Esta carta la escribo para ti y a las alas de un morío la voy a dar Para que llegue ante ti tu te encuentres, para que sepas que hoy tenemos libertad Esta carta con queriendo realidad, con un sabor de rebeldía y rebelión Por el sueño de triunfo y revolución, con una cuota de total liberación No sepa de ti, que alegría cuando sepas que he triunfado Si pudieras ver los miles de cubanos, de su vida por la lucha de tu delegado No sepa de ti, por tu senda caminaron nuestros héroes Los barbudos libertarios invencibles, los que hicieron realidad un validez Esta carta va con sangre de guatilos En memoria de los hombres de mi tierra Y al tirado le pusieron un pecho firme Demostrando tan coraje ante la guerra Esta carta es la verdad de un pueblo entero Es la firme realidad de una esperanza El legado más sincero y más honesto La razón sobre las luchas y las causas Sé para ti, que alegría cuando sepas que triunfamos Si pudieras ver los miles de cubanos, de su vida por la lucha de tu delegado No sepa de ti, por tu senda caminaron nuestros héroes Los barbudos libertarios invencibles, los que hicieron realidad un cubo alivén 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 Los que hicieron realidad un cubo al Comasco a la antigüedad Sonido Canvas